como es que se hacen en tope, ¿de acuerdo? Ya, ok, entonces, sin más empezamos, creo que ya nadie más se va a inscribir, a ver... Sí, listo, esos son todos, ok. Entonces, les comienzo comentando un ratito, una persona más. Les comienzo comentándoles que SAP RP, justamente es un RP como tantos hay en el mercado, ¿sí? Solo que este RP como tal es un RP bastante estructurado, en la cual toda la cadena de suministro se puede, o le da soporte, es decir, toda la cadena de suministro que una empresa puede tener, digamos, plasmada, lo puede replicar en este software, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, diciéndoles esto, en la actualidad las empresas peruanas, ¿no? Y en general, las empresas en general casi no tienen todos sus procesos de sensación, bien complicados. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, o bueno, si no las comento, SAP es una empresa, es una empresa que no tiene mucho tiempo aquí en Perú, 20 años quizás, pero las empresas lo han ido adoptando paulatinamente, porque es una empresa, perdón, es un software bastante caro, ¿no? Y es una inversión a largo plazo, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso puntual de la empresa donde yo trabajo, que es TopiTop, muchos de sus procesos lo tienen en software, en sistema satélite. Como, por ejemplo, en el caso de Topi, ¿no? Como de repente es el caso de muchas otras textiles, su sistema productivo lo tienen en un sistema aparte, textil, uno. Bueno, el sistema que soporta la venta retail, la venta de tienda, se llama RMS, ¿sí? Es un sistema aparte, satélite. El sistema que hace el packing, ¿no? Para poder hacer esta compra o venta para clientes del extranjero, es un sistema satélite. El sistema de planillas, que es un sistema propio de Topi llamado TopiNet, también es un programa satélite. Pero, lo, digamos, lo versátil que es SAP es que permite, aún así, poder conversar y poder comunicarse con otros sistemas satélites no SAP, ¿sí? A través de tres herramientas que por ahí pueden ser RFCs, IDOCs, o últimamente se están poniendo muy de moda los web services, o los servicios web, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, voy empezando acá con esta pequeña presentación. ¿De acuerdo? Básicamente, cómo se mueve SAP. ¿De acuerdo? Como yo les comenté, aquí en Perú no tiene mucho tiempo. Hay las empresas que, digamos, pueden invertir en este software, lo están haciendo, no compran todo en el paquete, no compran todas las licencias, básicamente lo esencial que necesitan. ¿Sí? ¿Y qué es lo esencial? Un poco para que, si es que por ahí no tienen muy claro cuál es su perfil, puedan irlo mirando, ¿no? Por ejemplo, una empresa que se hace del software, de este software SAP, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que instalarse es el SAP financiero, para que la empresa se organice financieramente, se organice frente a los entes externos, que en este caso es un NAT, ¿no? Y, digamos, toda su operación financiera pueda fluir, ¿no? A nivel de finanzas, que es la contabilidad externa, ¿no? ¿Cierto? Y a nivel interno, que es una gestión, una contabilidad interna que es a nivel de SAP SEO. Es por esa razón que SAP finanzas es el módulo más demandado y es donde hay más demanda de puestos de trabajo, ¿sí? Esto es para que les hagan una idea, ¿de acuerdo? O qué es lo primero que invierte cualquier empresa en temas de SAP. Una vez que tiene organizado financieramente, ¿no? ¿Cómo va a ser para conversar, en este caso, con su NAT? Una vez que va a tener implementado su registro de compras, sus PLE, sus libros diarios, recién, y si así lo amerita decir, si su modelo de negocio es grande, ¿no? Si realmente vale la pena invertir, invertirá en el siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Justamente el tema que vamos a ver ahora, que es SAT-MM o gestión de materiales. ¿De acuerdo? Básicamente con estos tres módulos eje, tiene una empresa, está listo para poder entrar al proceso o a conversar con otras empresas más grandes, no llámese las mineras, empresas del extranjero. ¿De acuerdo? Y si aún así con estas tres, aún así esta empresa quisiera, digamos, crecer un poco más, ir por ahí, quiera tener el control sobre sus inversiones, sobre aquellas inversiones que haga para crecer, ¿no? Dentro, y lo quiera tener mapeado dentro de SAT, o su modelo de negocio sea ya grande, grande, ¿no? De tal manera que quiera tener un mayor control sobre aquello que compra, sobre aquello que gasta, sobre aquello que invierte, hay un módulo chiquitito que se llama SAT-FM, o control presupuestario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, un poquito más avanzado para empresas, un poquito más grandes, que disponen de otra infraestructura, de otra logística, ¿sí? Ahora, ¿por qué les comento eso? Porque una empresa que tiene organizado financieramente, a nivel de su presupuesto, de sus costos y sus compras, ¿no? ¿Quiere invertir un poco más? ¿Quiere poder hacer, digamos, este, soportar sus ventas por SAT? Está bien, lo puede hacer, pero requiere de toda una infraestructura, toda una maquinaria que va a echar a andar para poder soportar sus ventas. Si quiere vender sus ventas, tiene que distribuirlo. Es decir, tiene que tener una infraestructura para ventas, tiene que tener gente que se va a dedicar a vender, tiene que tener todo un espacio físico para poder vender un patio de maniobras, una zona de rampas, un almacén de productos donde se van a colocar, digamos, un almacén de tránsito donde se van a embalar las mercaderías y se van a distribuir, ¿sí? Por eso no es tan sencillo. No es tan, este, ya, ya eso, digamos, este, corresponde a empresas un poquito más grandes, ¿no? De mayores, digamos, de mayores ligas, ¿sí? Entonces, básicamente, con esos tres, por ahí tienen copado la mayor, la mayor cantidad de empresas. FI, M, M, FM, SEO. Esos cuatro módulos tienen más o menos todo el espectro de empresas que hay en la actualidad. Para que lo tengan en cuenta. Y por ahí quizás se les acomode por ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Básicamente SAP, como yo les comenté, es un RP. Es un RP creado para la gran empresa, como lo conocemos como tal. Pero aún así tiene paquetes más pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo el Business One, que es, este, digamos, está orientado a la pequeña empresa, por así decirlo. Pero pequeña empresa, aún así son grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo el Business One. No es tan grande, es decir, como son empresas más pequeñas, por ahí no tienen toda la cadena de suministro. Entonces, son para empresas más pequeñas, que no requieren tanta, digamos, una base de datos extendida. Como por ejemplo, ¿cuál? Hay una empresa que se llama Tomás de Canzón, que son las que se dedican a emitir los DNIs, los títulos, los carnetos universitarios. Es una empresa bastante grande que utiliza pistas. Hay una empresa bastante conocida en el sector, este, de producción de alimentos de ganado, que se llama Batilana, que está acá en Lurín. Es una empresa bastante grande que está creciendo mucho. Pero también utiliza Business One y así. Entonces, se parece con el SAP que vamos a ver ahora, no mucho, no tanto. En cuanto a funcionalidad, en cuanto, digamos, a manejo del sistema, sí. Pero a nivel de manejo, no mucho. Así que, si es que por ahí, digamos, también tendrían que definir ustedes si es que se orientan a la gran empresa, que es el SAP SC en este momento, o se orientan un poco a la empresa más pequeña. Más pequeña me refiero, pero igual son empresas muy, muy grandes y que sobre todo están en crecimiento, ¿no? Que se llama SAP Business One. Para que lo tengan en cuenta, esos paquetes existen en SAP. ¿Sí? Y luego les iré comentando un poquito más de qué se trata, o qué otro, hacia dónde apunta SAP. Y rápidamente vamos a lo que es el proceso en SAP MIM. ¿De acuerdo? De acá de esta presentación, si gustan, les hago un pequeño resumo y se los mando a través de Oscar, para que lo puedan tener también y lo revisen. ¿Sí? Bueno, en un curso regular hago un poquito más detalle a esto, e iré pasando rápidamente, e iré pasando rápidamente los papetes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo que nosotros básicamente en esta pequeña sesión les voy a mostrar es cómo funciona el módulo de MM, cómo se relaciona, y digamos, para hacer un proceso de compra estándar, ¿no? Lo habito a lo que se suele hacer el día a día. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy pasando un poquito más rápido para no perder mucho tiempo. Y vamos a un poquito más de detalles. Ok. Como yo les había comentado, el SAP es modular. Entonces, quizás ahí también haya una pequeña amplitud para que ustedes puedan decidir, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su formación, cuál sería el módulo que más se les acomoda. ¿De acuerdo? Y está separado por bloques, ¿no? La parte aquí, la parte financiera está en rojito. Digamos, la parte netamente, digamos, de compra productiva está por aquí. Luego vienen otros módulos, digamos, que son importantes, pero que no son trascendentales para el funcionamiento de la empresa. Como ustedes ven, acá está FICO, que es lo primero que se instala la SAP. La parte M, que es la parte de gestión de activos fijos. La maquinaria, ustedes saben que hay dos tipos de activos, ¿no? Los fijos, como los terrenos, las patentes, las maquinarias, los edificios, ¿verdad? Y que se van depreciando poco a poco, ¿no? Y las empresas tratan de sacarle el mayor provecho, ¿sí? Digamos, es que por ahí su perfil es netamente financiero y por ahí les llama la atención un poco el manejo de activos fijos. Quizás también sea su módulo, ¿no? Ustedes han de saber que una empresa le saca el jugo, por así decirlo, a los activos fijos de dos formas. Primero, por lo que de repente una maquinaria te puede ofrecer operativamente. Y segundo, por el dinero que se deprecia. Todos los años una maquinaria, en este caso puntual, se va depreciando linealmente, degresivamente, de acuerdo al plan de devaluación, de acuerdo al plan de devaluación que una empresa haya podido configurar para sus maquinarias. Y ese dinerito, ese dinero que se va depreciando todos los años, las empresas lo declaran como escudo fiscal, ¿no? Y te sirven para pagarme los impuestos. Y bueno, acá está, por ejemplo, ya este es finanzas, CO, activos fijos, PP es producción o planificación de la producción, MM es el módulo que vamos a ver aquí rápidamente, que es gestión de materiales, SD es ventas y distribución, ¿de acuerdo? QM es calidad, gestión de la calidad, PM es mantenimiento de planta. Estos dos, digamos, son para empresas ya un poquito más grandes, que van a un siguiente nivel. Por ejemplo, las minerías tienen PM de todas maneras para gestionar sus maquinarias, ¿no? Y empresas como, por ejemplo, San Fernando, donde he hecho uno que otro proyecto chiquito, se utilizan ahí mucho el módulo de QM, ¿no? Para poder analizar, por ejemplo, sus galpones, ¿no? ¿Cierto? Para poder tener un mejor control sobre los animalitos que crían, ¿no? Luego está HR o HCM, también le llaman que recursos humanos, que es un módulo solito, por así decirlo, dentro de las instalaciones, dentro de lo que las empresas se van añadiendo poco a poco, recursos humanos es lo último, es el último vagón del tren, ¿sí? En su mayoría no se instala el módulo de recursos humanos, es por eso que de todos los módulos es el módulo que menos demanda tiene. Pero aquellos profesionales que se especializan en recursos humanos, pues, se cotiza un poquito más, un poquito por encima de lo habitual, ¿no? De lo estándar, ¿ya? Para que también lo tengan en cuenta, así que por ahí la parte de recursos humanos es lo suyo. ¿De acuerdo? Voy a pasar un poquito más. Acá hay un flujo de información, un flujo de dinero, un flujo de bienes, ¿no? Acá, bueno, veo cómo es que se, cómo el SAP se, digamos, la cadena de suministro se puede reflejar a través de este software. ¿De acuerdo? Un poquito de cómo están, este, de cómo se está desplegando en el mercado actual, el, digamos, el negocio del ERP, ¿no? Y ven que SAP se ha posicionado bastante bien. ¿De acuerdo? Y ahora les comento cómo es que, digamos, va a ampliarse un poquito más y finalmente se va a terminar apoderando del mercado de las ERP, así como las otras empresas, de alguna manera, van a tener que alinearse y van a tener que ser un poquito flexibles para ofrecer una solución a SAP más que competir, ¿no? Con el tema del SAP sana, ¿eh? Que ahorita les comento de qué se trata. ¿Sí? Son, bueno, las empresas que lo utilizan. Yo les he comentado que este, este software SAP está orientado a la gran empresa, básicamente. Acá les he puesto una lista de, de las empresas que lo utilizan aquí en el mercado peruano, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mercado industrial, cinco de las diez empresas más grandes utilizan SAP, y esta es la cantidad que facturan, ¿no? Aquí también para el mercado de alimentos, cinco de las diez empresas utilizan SAP. Bueno, nosotros seguramente también, pero digamos que hay información, ¿no? Aquí está el mercado automotriz, cinco de las diez más empresas más grandes aquí en Perú, ocho de ocho todas las empresas de localidad utilizan SAP. Lo que es este tema de Kimberly Club, tres de cuatro y así sucesivamente, ¿no? Todas las empresas de alguna manera que quieren dar ese gran salto tienen que hacerse de este software básicamente para poder competir y básicamente para poder conversar con todas las empresas que son un poquito más grandes, ¿no? Las mineras, las empresas de afuera. Por ejemplo, Topi, sus tres grandes clientes son este, Devonline, que es la empresa Lacost, Hugo Boss, y una empresa que se llama Life is Good, que es una cadena de ventas de, una cadena de departamentos y como Saga, como Ripley, pero digamos en Estados Unidos, ellos utilizan SAP y para poder de alguna manera ser más fluida la comunicación y más fluido el comercio con ellos, pues tienen que tener este software, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, para que lo tengan en cuenta. Muchas empresas utilizan SAP y aquellas empresas que quieran dar ese gran salto seguramente van a hacerse este software con las mineras, como no tienen SAP, los medios de comunicación también, ¿de acuerdo? Y ahora se va a ampliar un poquito más, un poquito más, porque, digamos, hacia donde apunta SAP es el hecho de abrirse hacia otras tecnologías y es ahí donde entra en juego lo que se llama el SAP FANA, ¿no? que si realmente no han escuchado hablar de ello, lo van a hacer seguramente en el concurso de los meses o de los años. O bueno, quizás ahora por el tema de la pandemia y un poquito del estancamiento que están teniendo las empresas, van a demorar un poquito más en instalarse este nuevo software, pero igual les comento de qué se trata. ¿Ya? SAP tiene en el mercado desde los años 70, ¿sí? Y desde esa fecha hasta el 2014, 2015, más o menos, SAP no tenía base de datos propia. Es decir, si una empresa quiere alojar, quiere echar a andar su software de SAP, su base de datos donde va a estar alojado el sistema, donde va a correr el sistema, es una base de datos ajena, es decir, no le pertenece a SAP. Puede ser un Oracle, no sé, pues una base de datos AS400, ¿de acuerdo? Recién dándose, digamos, yendo un poquito más allá, SAP lo que hace es crea una base de datos propia, propia nativa de SAP, que se llama HANA, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que ahora toda esa base de datos nativa de SAP lo están llevando a la nube. toda esa base de datos donde va a estar alojado toda la información de una empresa ya no va a estar en servidores físicos, ¿sí? Porque ustedes van a una empresa y dentro de una empresa, dentro de sus instalaciones, ustedes van a poder ver, si es que tienen acceso, van a poder ver un cuarto de servidores donde tienen un montón de máquinas donde se guarda la información, ¿no? en grandes bases de datos. Muy bien, eso está, digamos, rompiendo ese esquema y toda esta información la está llevando a la nube y en la nube es administrado por alguna empresa, ¿no? En este caso, IBM, otro tipo de Microsoft, o sea, otro tipo de empresas, ¿sí? Y lo, digamos, lo interesante de esto, por eso voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, es que cuando la información está en la nube, ¿no? Cuando la información de una empresa está en la nube y ya no está físicamente encerrado en procesadores, cuando eso pasa, ya es abierto a otros lenguajes de programación, ¿sí? ¿no? Digamos, si es que no lo saben, intuitivamente uno puede hacerse la idea de que todas las operaciones en SAP son posibles gracias a códigos de programación, ¿cierto? Cada vez que ustedes cuando estén en SAP crean unas facturas, hacen una orden de compra, una orden de venta, quieren hacer un proceso, quieren hacer pagos masivos, ¿no? Todo eso se hace o es posible gracias a códigos de programación detrás que hacen posible que el sistema pueda operar, ¿verdad? Muy bien. Actualmente, en la actualidad, el sistema o el lenguaje de programación que utiliza SAP se llama ABAP, ¿de acuerdo? ABAP de cuarta generación, ¿sí? que si ustedes estén sin ir muy lejos, ustedes quizás no han podido corroborar utilizando el Excel, ¿no? Cuando ustedes hacen el Excel y van a la parte de su visual basic, ¿no? Y por ahí quieren hacer alguna macro un poquito más avanzada, van a tener que hacer un poquito de programación, ¿cierto? con algunas sentencias y algunos bucles. Igual funciona en SAP, bien parecido. Bueno, no tan parecido al lenguaje visual, pero algunas cositas tiene algunas nociones. Básicamente, comentan que se parece a un lenguaje un poquito más antiguo llamado Cobo, ¿no? Y por ahí es con algunas características, con algunas con algunas diferencias, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, la información de SAP viaja a la nube y estando en la nube es abierto a otros lenguajes de programación, como por ejemplo el Java, ¿no? El Samara para programación de apps, de aplicaciones. Y esto es lo chévere, porque al estar en la nube, digamos, esta nube es más flexible y se abre a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de herramientas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Un sistema bastante conocido como por ejemplo el Internet de las Cosas, que es un concepto un poquito más antiguo, pero que aquí va a cobrar mayor relevancia. Como por ejemplo, ¿no? Un tiempo atrás participé en un pequeño proyecto en Camposol, que es una empresa con capital chileno que está en el norte del Perú y ellos siembran paltas, siembran, bueno, también comercializan langostinos, maracuyás y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya están utilizando ese tipo de mecanismo que es que antes de poder, antes de poder, digamos, trabajar la tierra, antes de poder decidir qué parcela o qué hectárea van a trabajar en tal o cual cosecha, o tal o cual este tipo de fruta que ellos necesitan, hacen un estudio y ese estudio lo procesan en SAP, ¿no? Ahora, no es que, digamos, van y van con la mano, no, no, hay tipos de sensores, tipos de aplicaciones que están, digamos, monitoreadas en otro lenguaje de programación, pero al ser en la nube y ser abierto puede bajar a SAP y puede finalmente analizarse allí, ¿no? Y así como ese van a haber muchas soluciones de empresas que van a apostar un poquito por la tecnología, por la innovación y va a haber, se va a ampliar un poquito el nube entonces ya con eso, con este último salto SAP va a terminar de apoderarse finalmente del mercado de la tecnología de información de los ERPs, ¿de acuerdo? Todo este conjunto de nueva tecnología, de nueva información, de nuevas aplicaciones, de nuevos lenguajes que va a permitir saber ahora, todo eso está empaquetado en un, digamos, en algo llamado Satfiori, ¿sí? Así como el terminal que está en los olivos igualito, ¿de acuerdo? Se llama así y eso es lo que va a, digamos, a primar, no ahora, bueno, quizás el, este año ya no, por lo mismo que el tema de la pandemia ha retrasado un poquito las empresas, inclusive Top y Top ya estaba empezando a cotizar, a hacer los primeros, este, las primeras preguntas, las primeras, este, charlas, las primeras, este, negociaciones para poder pasarse al Satjana, ¿no? Al S4 que le llama, pero bueno, ya con esto del COVID seguramente lo van a, lo están postergando para el, para el siguiente año, ¿no? Y así como eso seguramente en muchas empresas. El Satfiori, sí, ya funciona, Alicor ha hecho una, un, este, una inversión importantísima hace dos años, casi dos años atrás, fue una de las primeras empresas que, que ha, digamos, que ha cambiado fuerte, fuerte, fuerte en temas de Satfiori, de Hanna, ¿ya? Con netamente gente de afuera, ¿no? Ustedes saben que Satf es una empresa alemana, pero que su fuerza de desarrollo, es decir, digamos, donde se hace nuevo conocimiento, donde se hace nueva innovación de Satf, no es en alemanes sino es en la India, ¿no? Y ahí es donde están los mejores consultores, los mejores ingenieros informáticos, ¿no? Entonces, Alicor ya lo tiene, sí, ya lo tiene, no sé si lo habrá terminado, supuestamente está para, para que lo termine a inicios de este año, seguramente lo, lo han podido terminar o ya están saliendo, ¿ya? De acuerdo a eso, ¿qué les puedo recomendar? Que si por ahí son, este, programador, les gusta la parte de programación en Java, en Samara, en otro tipo de lenguaje que no sea el de, el de, el de app, por ahí va a haber chamas, ¿no? Si por ahí son analistas, es decir, ustedes pueden analizar mucha base de datos para tomar mejores decisiones, también, porque esto va a permitir hacer lo que Satf no tenía actualmente. Actualmente, digamos, el punto flaco todavía de Satf como tal, que se llama SC, es este, su tema de reportes, no es un, no es un programa, no es un software reporteador muy, muy generoso, es decir, no se pueden hacer análisis que vaya más allá de ver cuadros y números, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere hacer un análisis más destallado, más este, más analítico, por así decirlo, basándose de repente en algún estudio estadístico, de repente tú quieres hacer alguna hipótesis, quieres sacar alguna conclusión, quieres hacer algún tipo de conjetura, no sé, con indicadores tipo chi cuadrado y ese tipo de cosas, no lo vas a poder hacer aquí, ¿no? En SAP como tal, no, vas a tener que pasar tu data a otro sistemita y hacerlo por allá. Lo que te propones a tu teoría es que ya no, toda la información tú la vas a poder trabajar allí a través de Dashboard, de la KPI, es un poquito más, más este, más flexible, ¿no? Entonces, eso también va a permitir, Para, digamos, si tú estás dentro del campo de lo analítico, tu chamba es hacer este, un análisis, sacar indicadores para mejorar los procesos o por ahí, hacer más eficiente algunas áreas, también por ahí puedes, puedes ir, ¿no? ¿Se entiende la idea? Van a haber muchas aplicaciones como por ejemplo esa dariva que está dentro del Fiori que va a permitir hacer licitaciones en línea. Actualmente, SAP soporta el hacer licitaciones, pero todo es, digamos, cerrado, ¿no? Al final, cuando hay un ganador, sale una orden de compra y el ganador, bueno, se entera que ha ganado y el resto, pues, le sale un mensajito, le envía un correo diciéndole que no, ¿verdad? Pero uno sabe cuál es el otro, costor, quien ha hecho la mejor oferta, un poco se trata de romper ese esquema con esa dariva, se hace una licitación en línea y todos los proveedores pueden ofertar, no pueden ofertar uno, pueden hacer una contraoferta y bueno, con la idea de poder hacer los negocios más ágiles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y así, así varias, varias aplicaciones que ustedes van a poder utilizar. Entonces, ahorita no hay todavía cursos disponibles, hay cursos que los indios ponen a disposición, pero todavía es un poquito fregado porque de repente son cursos en vivo, son cursos en línea y tienes que un poco ceñirte hacia el horario que ellos tienen, ¿no? Tengo entendido que Alicor es el que se está llevando todas las aplicaciones, está implementando todo tipo de, todo lo que tenga que ver con el Fiori, no le está sacando el máximo provecho, otra de las empresas que lo está haciendo es Ferreiros, pero está en pleno proceso aún, todavía no lo acaba, no sé si lo acabaron porque requiere una inversión fuerte y sobre todo porque al no haber todavía personal peruano capacitado, son muy pocas las personas las que tienen los conocimientos de Fiori para poder configurar o implementar este tipo de apps, generalmente traen profesionales de afuera, ¿no? entonces por ahí quizás también encadece el proceso, ¿no? Pero, si es que por ahí les interesa esta parte, casi con seguridad Alicor lo tiene ya implementado, ¿no? Comenzó hace dos años, más de dos años y ya ya lo debe tener este implementado, ¿no? Ok, eso es para que lo tengan en cuenta, hacia dónde apunta SAP, qué es lo nuevo que va a traer y bueno, una vez que de alguna manera se empiece a dinamizar nuevamente la empresa aquí, ¿no? La industria seguramente va a volver todo este tipo de implementaciones, ¿no? Y bueno, y así como por ejemplo en el caso de TopiTop que ya estaba empezando a negociar, seguramente otras empresas también estarían empezando a negociar que por ahí han tenido un pequeño retraso, ¿no? Porque este tema de la pandemia y demás, pero conforme se vaya pasando el tiempo se va a agilizar y otras van a volver a las conversaciones. ¿Y ahora esto por qué? Porque SAP había dado como plazo máximo para que puedan migrar por lo menos a la base de datos HANA hasta el 2025, ¿sí? La había ampliado un poquito y ahora seguramente con este tema del COVID y demás seguramente va a ampliar un poquito más, con lo cual las empresas van a tener un tiempito más para poder buscar el mejor proveedor, ¿no? Para poder migrar la información, ¿de acuerdo? Porque es una migración, es un costo importante, es un costo bastante elevado y hay algunas empresas que estaban empezando a ofrecer, por ejemplo, el pagar en partes, pagar en cuotas, pagar en 5, 7, 10 años y por ejemplo Topito iba a hacer eso, iba a pagar por partes y iba a hacerlo así de manera pausada, paulatina para no pagar todo de hoy. Imagino que así como Topi, otras empresas también, ¿no? Así que va a haber mercado, va a haber este, va a haber este puestos de trabajo en medio, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, otra recomendación que yo les pueda dar es que a pesar, siempre les recomiendo eso a las personas con las cuales, bueno, llevan un taller conmigo, una sesión conmigo, es lo siguiente. Alredito acá voy a compartir esta pantalla, un segundo. Hay dos cosas que yo les recomiendo siempre a las personas, independientemente del módulo que lleven conmigo, ¿no? es que tienen que abrirse un poquito a... Ah, bueno, SatFior es un paquete, es un paquete que está netamente en la nube, ¿de acuerdo? En la cual es un conjunto de apps, así como el Play Store, algo así parecido, como el Play Store, y ahí están, digamos, hay algunas apps nativas de SAP que los pone a disposición de manera estándar y también tienen la versatilidad de que aplicaciones nuevas que tú puedas desarrollar y que lo puedas, digamos, enlazar con el Fiori, lo puedas poner ahí a disposición, ¿de acuerdo? Se llama SatFiori o SatFiori Launchpad, ¿de acuerdo? Y cuando una empresa se hace de esta nueva, de esta nueva, digamos, de esta nueva base de datos, tiene dos opciones, o solamente migra a la base de datos HANA nativa de SAP, que por ahí te da una cierta facilidad porque va a ser más flexible, va a ser más rápida, ¿verdad? Te ahorras un poco el tema de la compra de servidores físicos, tienes todos en la nube, le pagas, bueno, a una empresa para que te tenga ahí tu pedacito de nube para que no haya interferencia y por ahí puede ser un fluido más fluido en los negocios y en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo te sale un poco más, más, más cómodo, ¿no? Y lo otro es que una vez que ya tienes el HANA y quieres ampliar un poco más y quieres hacerte todas estas aplicaciones, obviamente, con el debido estudio posible, ¿no? Porque si por ahí la empresa donde estás no es una empresa, digamos, muy versátil, su modelo de negocio no la verita, es mejor no invertir en ello, ¿no? Si es que así lo amerita y realmente van con la inversión de Fiori, bueno, se instalan el Fiori, se traen el paquete y ya hay aplicaciones, ya hay aplicaciones que se pueden usar, que son estándar de SAP. Ah, claro, creo que es un RP chileno, ¿verdad? Creo que sí lo he visto. Sí, bueno, es que la verdad es que hay todo tipo de RPs, ¿no? La empresa decidirá qué RP es el que más se le acomoda. SAP, lamentablemente, bueno, es quizás por ahí algo que no es tan bueno, es utilizada, o sea, está dirigida a la gran empresa, ¿no? una empresa pequeña también lo podría usar, pero sería una inversión en vano, ¿no? Para no sacar el jugodo. Le he visto algunos videítos, parece ser bastante bueno, al menos por los videos que he visto, pero no sé si pueda soportar o no sé si pueda soportar este, los los flujos o los procesos de una empresa un poquito más grande, ¿no? Seguramente para una empresa pequeña, ¿sí? Sí, está bien, ¿Estás de acuerdo a dónde vaya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, lo otro es que las empresas, digamos, para no gastar, bueno, si bien SAP es caro, pero para no hacerlo aún más caro, lo que hacen es compran los paquetes necesarios y nada más. O sea, los paquetes con los cuales van a poder conversar con empresas mucho más grandes que ellas, ¿no? Como, por ejemplo, SAP hace comercio con una empresa muchísimo más grande que es este UoGOS, la empresa, la de Facebook, que es una empresa americana, es mucho más grande, ¿no? Y las empresas están haciendo eso. Compran el paquete financiero y eso es suficiente. Sus compras, sus ventas, lo hacen de repente con otro software, con otro ARP más económico, ¿sí? Pero ellos tienen lo suficiente como para poder conversar con otras empresas, ¿no? Que es a nivel financiero es todo lo que necesitan. Si de repente ya más adelante les va bien, si amerita y si por ahí tienen el efectivo disponible, ¿no? Tienen los suficientes recursos, pues se verán del siguiente nivel, el siguiente nivel que es ATMM, Que es las compras que vamos a ver ahora. Bien. Justamente conversando sobre ello, siempre les recomiendo ahí a las personas con las que puedo llevar un taller o algo así, es que más allá del módulo que vean, más allá del módulo que estudien, siempre deberían acompañarlo con un poquito de la parte financiera y con un cachito de la parte de programación y con ese paquete les va a ir mucho mejor y van a poder avanzar más rápido, ¿de acuerdo? Porque si uno al menos sabe los conceptos básicos de la parte financiera, los demás módulos van a ser mucho más sencillos porque lo vamos a poder entender y vamos a poder ver un poco cómo es la lógica y vamos a poder de alguna manera entender es el rompecabezas, ¿no? Que si solamente nos ceñemos en la parte de logística, en la parte de ventas, en la parte de calidad, ¿no? Siempre he escuchado que alguna persona dice, bueno, pero no es lo mío porque yo soy netamente en la parte logística, yo estoy netamente en la parte de producción y me aburro un poquito y está bien, bueno, a mí también no me está muy cómodo pero me ha ayudado un montón, ¿de acuerdo? No soy contador de producción pero es bastante interesante una vez que le tomas el gusto por así decirlo. Es por eso que para entender un poquito cómo funciona este software es imprescindible saber un poquito de finanzas, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, los voy a comentar así rápidamente antes de poder hacer nuestro nuestro pequeño procesito en SAP. Seguramente cuando ustedes vayan a una empresa o si quieren ampliar un poquito más en temas de SAP van a poder o les van a comentar de los ambientes que hay en SAP. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a una empresa que les voy a mostrar acá. A ver, un ratito por... Ya. Vean aquí mi pantalla de SAP logo 730. ¿Ya? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Si ustedes ven aquí la diapo que está aquí atrás está que decía los ambientes de SAP. Cuando ustedes vayan a una empresa van a encontrarse con tres ambientes típicos. Desarrollo, calidad y producción. ¿Vean? Por aquí por ejemplo dice DEP Topitop, CUAS Topitop y producción Topitop. ¿De acuerdo? Y básicamente es para explicar la lámina que está detrás. Estos tres ambientes son como tres habitaciones uno al lado de otro y funciona de la siguiente manera. En DEP en desarrollo se hacen como su nombre dice todos los desarrollos. Es decir, yo les había comentado al inicio hace un rato atrás que este SAP es un enorme rompecabezas y las empresas lo que hacen es toman funciones para poder hacer sus operaciones. Todas las operaciones se podrían hacer con la herramienta estándar de SAP. ¿De acuerdo? Pero muchas veces las empresas quieren hacer las cosas quieren hacer sus procesos más ágiles quieren hacer su quieren hacer su proceso más rápido ¿no? Entonces lo que hacen es con las mismas herramientas de SAP lo manipulan un poquito y crean un programa digamos a su crean un programa a su conveniencia crean un programa propio de la empresa ¿sí? Y ese programa propio de la empresa se llama Z o Y ¿de acuerdo? Por ejemplo en Topi Topi Top y mejor les muestro de qué se trata para poderles comentar un poquito voy a entrar acá al servidor y les comento de qué se trata ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ya y yo les había comentado que hay desarrollos que son propios de la empresa como por ejemplo ahí está atrás y todas como se dan cuenta que una que una transacción es digamos propia de la empresa porque empieza con un Z o con un Y por ejemplo ¿no? todos los a lo largo del mes para que se vayan dando la idea de lo que se puede encontrar lo que se va a encontrar seguramente en una empresa a lo largo del mes este en Topi o en cualquier empresa van a pagar van a pagar obreros van a pagar a ejecutivos van a pagar a operarios van a pagar a practicantes ¿no? van a pagar gratificaciones van a pagar vacaciones van a van a hacer préstamos ¿no? van a pagar liquidaciones ¿cierto? vacaciones ¿sí? entonces todos esos documentos tendrían que pasarlos uno a uno ¿no? le voy a pagar a esta persona a este ejecutivo voy a pagar tal vacación es un poco tedioso ¿cierto? entonces por ejemplo este reporte de monitor de pagos lo que hace es lo siguiente todos los pagos que hagan en la en el software satélite que se llama Topinat y pagan las planillas lo que hace es jala un consolidado acá aquí simplemente lo refleja y aquí las señoras de tesorería que son señoras lo que hacen es pagan una y otra y otra vez y con eso se compensa se compensa el pago ¿sí? se compensa el pago lo convierten en un TXT y ese TXT lo suben a lo que es este el telecrédito del BCP en este caso y ahí pagan todo y finalmente se realizan los pagos y el banco se debita de las cuentas de la empresa todo se hace en línea todo se hace más rápido te ahorra un montón de chamba te ahorra ese software como tal que permite los pagos masivos que permite la compensación es decir la subida de la información directamente al telecrédito del SP ¿existe? no no existe hay que hacerlo bueno aquí ya no hay nada porque todo se ha procesado pero si yo le doy aquí el botoncito procesado van a ver todos los pagos todos los pagos que se van haciendo por importe y demás y así sucesivamente ¿sí? de repente algo parecido tendrá Bacchus algo parecido tendrá este no sé Gloria de acuerdo a sus necesidades ¿sí? todas estas cosas todas digamos todas estas pseudo creaciones cuando en realidad nada se cree en SAP nada acá no se descubre la pólvora por así decirlo se toman conceptos y herramientas que ya existen y se reacomodan ¿no? de acuerdo a lo que quiere la empresa ¿sí? todas estas cosas todas estas todos estos desarrollos se hacen en el ambiente en el ambiente de desarrollo donde ahí están los ABAPs con algunos funcionales así como yo armamos este de acuerdo a lo que quiere la empresa ¿cierto? más o menos con las funcionalidades que que me han solicitado el ABAP el desarrollador lo ejecuta lo crea junto conmigo ¿no? vamos revisando una vez que el programa ya está listo está creado lo pasamos a un ambiente intermedio que es el ambiente de calidad justamente para en este caso mi chamba es hacer toda clase de pruebas es decir adrede ¿no? de acuerdo a lo que me han comentado los usuarios el personal involucrado adrede lo que yo hago es esfuerzo a que el programa caiga a que el programa colapse para poder hacer casos adicionales para poder hacer o encontrar este por ahí fallas que aparentemente no lo vimos en dev ¿no? entonces básicamente de eso se trata el tester o digamos la chamba funcional es poder hacer la especificación técnica o la especificación técnica funcional para los desarrolladores luego de eso hacer las pruebas necesarias para que adrede como les comentaba hacer que los desarrollos fallen justamente para encontrar estos errores y poder añadir casos extras ¿no? finalmente los usuarios me dirán de repente Daniel no quisiera que haga algo más quisiera que haga esto otro por ejemplo acá me pidieron que todos los documentos que se vayan pagando ustedes ven aquí los documentos 15 que son algo así como los vouchers de pago como donde uno puede ver el asiento contable que se está generando por cada pago que estoy realizando que yo lo pueda que yo lo pueda ver así le doy un clic y lo que ellos quieren es que me lleve ¿no? ¿qué pago estoy haciendo? ya estoy haciendo el pago de vacaciones para el banco Interbank tal, tal, tal ¿cierto? y así sucesivamente ¿no? que antes no tenía pero me lo dicen entonces ya yo lo digamos yo lo lo plasmo en un documento y se lo paso a la VAP y va va haciendo la va haciendo la chamba y básicamente de eso se trata una vez que ya se ha hecho todas las pruebas necesarias con todos los arreglos este que el usuario desea se pasa recién a producción que seguramente para aquellas personas que van a empezar a ser usuarios o que ya trabajan en una empresa como usuario van a poder ver durante su día a día ¿de acuerdo? ¿sí? un poco para que lo tengan en cuenta y es un poco de qué se trata estos ambientes de aquí ¿sí? ¿de acuerdo? ya está otra cosa que tienen que tener en cuenta porfa al momento de estudiar o empezar a estudiar este software de SAP es las estructuras FI tiene estructura MM tiene estructura todos los módulos tienen estructura que hay que seguir ¿no? así como un organigrama así como una empresa hay un gerente general o bueno de repente hay un director gerente general los gerentes de las diversas áreas los jefes los subjefes los supervisores los coordinadores ¿no? asistentes etcétera todo eso se va asignando ¿de acuerdo? es por eso que a nivel a nivel de grupo empresarial ¿sí? yo siempre hago el ejemplo bueno más claro el ejemplo de Topi que es el que conozco más últimamente se divide en sociedades y cada sociedad representa algo por ejemplo el grupo empresarial Topi Top vendría a ser la sociedad GL como corporación Topi Top ¿de acuerdo? y debajo de ello están todas las empresas que esa corporación pueda tener a su disposición por ejemplo en Topi hay bueno tiene más ¿no? pero las empresas que están en SAP son nueve ¿sí? una empresa se dedica netamente a la fabricación de prendas que es Topi Top hay otra empresa que se dedica a la fabricación de tela tela de algodón o tela de punto que se llama Surcolor hay una empresa que se dedica netamente a hacer jeans en tela bulldening que es Express Jeans hay otra hay otra empresa que se dedica a la gestión de inmuebles compra y vende terrenos para las tiendas negocia ejecuta los leasing para el tema de las tiendas a nivel nacional que se llama TFL que se encarga de la gestión de las ventas por departamento de las tiendas de las ventas e-commerce que se llama TFL otra de Fashionline y así sucesivamente a todas esas empresas que tienen RUC que tienen digamos una infraestructura se llama sociedad FI o sociedad financiera cuando ustedes vayan al grupo Romero van a ver ahí todas las empresas ¿sí? ¿entienden? al grupo RPP van a ver ahí todas sus empresas ¿de acuerdo? ahora ¿cómo yo hago para poder para poder organizarlas a todas para que todas estén dentro de un mismo costal para que todas tengan algo en común y yo pueda decir al final de la ejercia fiscal muy bien esta empresa ganó esta empresa perdió como yo me organizo no solamente financieramente sino con los otros módulos como yo compro como yo gasto todas deben tener algo en común y eso se llama plan de cuentas o plan contable que es el PSG todas las empresas peruanas la tienen ¿sí? se llama así o de repente le ponemos otro nombre pero al final es lo mismo ¿de acuerdo? es un plan de cuentas que últimamente ha tenido una nueva revisión para este año 2019 ¿no? si por ahí están metidos un poco con el tema financiero lo han podido ver seguramente ¿sí? tiene ahí algunos cambios algunas aperturas sobre todo a nivel de activos fijos ¿para qué lo tengan en cuenta? una vez que uno más o menos maneja adecuadamente ¿sí? sí ahí ya ¿sí me decía? estaba esperando la llamada no tenía ninguna confirmación ok entonces quiere decirle que la cuenta GESDEVAL ya está configurada ahí está ahí ya continuo sí entonces yo les recomendaría que para este para la parte de SAP independientemente del módulo que ustedes decidan este llevar a cabo que ustedes decían ejecutar un cachito de finanzas deben saber adito ¿sí? y como eso les voy a dar un montón ¿sí? en cuanto a la estructura en cuanto al plan de cuentas para poder utilizar cuentas este coherentes y no estén dependientes del financiero ¿de acuerdo? ¿sí? y a su vez a su vez si ustedes se dan cuenta entre las sociedades GL y todas las sociedades FI hay una sociedad que se llama CEO ¿no? y eso vendría a ser como el gerente como el gerente financiero como el gerente o el jefe todas las que están ahí debajo y básicamente funciona de la siguiente manera todas las empresas al final del año fiscal en abril del siguiente año por ejemplo en abril 2021 se verá cómo ha ido en el 2020 ¿no? cuánto ganó cuánto perdió cuál ha sido dentro de su estado de resultados no sé pues la ganancia neta cuál es lo que se va a repartir dividendos y qué va a ir para el siguiente año como capital propio capital social ¿no? todas esas digamos todas las ganancias y pérdidas de una empresa de una sociedad de FI lo va a recepcionar el módulo de CEO que básicamente es para la gestión interna para costos y presupuestos para este tipo de cosillas ¿de acuerdo? si es que por ahí les interesa esa parte ¿sí? aquí en FI ahí donde hay mayor demanda en CEO no tanto es más es más un módulo para analistas y demás ¿de acuerdo? y debajo debajo bueno ya no lo he puesto acá debajo de 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 FI están todos los demás módulos ¿ya? básicamente el módulo que nosotros vamos a tratar rápidamente ¿ya? una vez esto es a grosso modo ¿cómo es que funciona este este RPSAP? he tratado de ser lo más conciso posible ¿sí? así como yo tengo este digamos el módulo de FI también va a haber el módulo de MM ¿de acuerdo? lo voy a hacer acá ¿ya? para que no MM gestión de compras y rápidamente hago un pequeño proceso en en SAP y les muestro cómo funciona ¿de acuerdo? y ya está bueno sociedad GL ya no va a haber ¿no? ¿cierto? va a haber una sociedad una sociedad FI ¿de acuerdo? toda la estructura toda la maquinaria que una empresa despliega para generar sus compras realizar sus compras se llama organización de compras y luego ¿cómo es que las empresas compren? es decir compran materiales compran repuestos compran mercadería compran materia prima compran productos semiterminados ¿sí? todas esas maneras de comprar se le llama grupo de compras ya no organización sino grupo ¿sí? y de repente de repente bueno habrá varios grupos así como ahí ¿no? hay grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 y lo más seguro es que si su perfil va dirigido al módulo de MM y quieren entrar a la parte logística quieren ser gestor de compras o analistas de compras o ese tipo de puesto ¿no? si ese es su perfil casi por seguro van a empezar perteneciendo a un grupo de compras es decir dentro de sus labores su chamba va a ser buscar los proveedores más adecuados para la compra de presupuestos los más idóneos para la compra de mercadería y así sucesivamente ¿de acuerdo? pueden haber muchas organizaciones pero muchos grupos de compras que pertenecen a un grupo de compras ¿de acuerdo? y comprando para distintas empresas es decir por ejemplo en el caso nuevamente de Topi pocas personas compran para todas las empresas compran para Topi compran para Incanit compran para TFL etc ¿de acuerdo? y debajo de ellos de todas maneras todas las compras se organizan con cuentas del plan contable ¿no? si yo compro mercadería repuesto será con una cuenta tipo 60 si yo gasto en algún servicio que también aquí lo lo procesa este SADMM será en cuenta 6-3 ¿no? se entiende la idea cuando yo reciba la mercadería es decir el proveedor me lo entregue y yo lo guarde en algún almacén jugarán las cuentas 20 de entrada de mercancías y si yo lo quiero valorizar en dinero jugarán contra su contrapartida que es una cuenta 6-1 y así sucesivamente amigos ¿ya? entonces eh si disculpen acá no no tengo mi estructura de MM en esta en esta laptop ¿vale? les trato de decir acá habrá una versión de comprar uno aquí habrá un grupo de comprar dos ¿no? y así sucesivamente ¿de acuerdo? así es como funciona este módulo de de MM voy a hacer un pequeño procesito ¿ya? voy a cerrar acá este aquí el software del topic y voy a se ve acá mi pantalla ¿verdad? mi pantalla aquí de SAP luego les voy a explicar así en palabras ¿cómo es que funciona? sentándome netamente en el módulo de MM que es el que vamos a conversar un ratito acá en esta ok gestión de materiales como su nombre indica gestiona los materiales para poder aprovisionarse es decir como una empresa como una empresa compra como una empresa se aprovisiona ¿sí? pero ya yendo un poquito más amplio también gestiona los gastos por servicio ¿de acuerdo? los gastos por servicio también se hacen aquí si yo por ejemplo gasto en un servicio de mantenimiento yo por ejemplo gasto en un servicio de mantenimiento compro materiales semi elaborados si yo por ejemplo mando a hacer algún servicio de maquila etc ¿de acuerdo? básicamente independientemente de que una empresa sea más o menos grande una empresa se aprovisiona de cinco formas la primera y la más este voy a poner aquí disculpad que lo hagan en este momento pero igual les pongo acá lo voy a enumerar aquí rápidamente básicamente esas cinco maneras independientemente de que una empresa sea grande tenga mucha infraestructura o sea una empresa un poco más pequeña estas cinco son las siguientes se llama solpet otro que se llama petición de oferta petición de oferta hay otro que se llama contratos marco otro que se llama consignación y el último que es subcontratación en esta en esta en esta en esta presentación voy a hacer el primero que es solpet esta acá ¿sí? pero igual les comento de que se trata de las otras cuatro solpet por ejemplo es se llama es la digamos el resumido de solicitud de pedido y es cuando un área el que sea cualquiera solicita que se le compre algo para su área de repente una impresora o de repente quieren una charla un taller ¿no? por ejemplo ahí en Toki antes de que empezara la cuarentena iban a gastar en estos temas de Lee Manufacturing ¿no? ¿ya? con algún tipo de distinción lo iba a hacer la católica y iban ya estaban por terminar se formaron grupos en todas las áreas mi grupo también mandó unos chicos ¿no? unas personas para que vayan ¿no? y por ahí los procesos sean más eficientes entonces todo el gasto que le iban a pagar a la católica por este tema de las capacitaciones que duraba cerca de tres meses costaba una cantidad de dinero y se iba a repartir entre todas las áreas que habían sido beneficiadas ¿no? se iba a repartir el gasto ¿cierto? ¿no? entonces cada área le correspondía poder hacer su sorpresa ¿no? para poder justificar su gasto para que vaya a un centro de costo determinado eso es un ejemplo nada más ¿no? todas las áreas pueden pedir cotidianamente si claro SAP utilizan salud las petroleras ¿no? aunque no parezca SAP utilizas salud utiliza SAP ¿no? si ya con SAP digamos no son tan eficientes en SAP como estarían ¿no? ¿sí? solo que este la gran digamos la desventaja que tiene salud es que si bien son dueños del software no son dueños de los procesos es decir el almacenamiento le pertenece a otras empresas y bueno le hacen el servicio de salud ¿no? pero si maneja salud como tal es dueño del software SAP ¿ya? y por ahí petroleras ¿de acuerdo? hasta que lo tengan en cuenta muy bien yendo a estos cinco procesos el primero que voy a hacer es Solpet la petición de oferta es son licitaciones ¿no? licitaciones en SAP contratos marco son contratos a largo plazo de un año a más donde se puedan hacer contratos por cantidad ¿de acuerdo? por cantidad si yo por ejemplo voy a comprar un volumen grande de no sé pues de algún material hago un contrato a largo plazo de un año y el proveedor me dará un mejor precio ¿de acuerdo? por cantidad por valor ¿sí? consignación es lo que todos conocemos cotidianamente ¿no? de repente uno hace no sé una actividad ¿verdad? y no sabe cuánto de por si cuánto de alcohol se va a consumir lo que haces es le pides a un proveedor que te dé el alcohol el trago a consignación y luego ya tú le pagas le pagas lo que consumas ¿no? igualito funciona acá los los proveedores le dejan material al cliente a la empresa lo guardan en un almacén el material todavía no le pertenece al cliente si no le da parte apenas lo consumo apenas yo consuma un material te pagaré pero no ahorita ¿no? te pagaré de acá a fin de mes bimestral como hayamos negociado y nos conviene ambos ¿no? yo pago solamente por lo que consumo tengo el material en mi disposición y no pago inmediatamente sino pago posteriormente ¿no? y el proveedor también se beneficia porque su material va a estar ahí listo para que yo lo consuma es decir ya no va a tener gastos de flete para traérmelo tampoco va a tener gastos de almacenamiento ambos ganamos ¿de acuerdo? y finalmente subcontratación que aquí es como se puede por ejemplo en los contratos de maquila etc etc si bien muchas empresas como en el caso de salud por ejemplo que le comentaba acá pero el charter ¿ya? este hay empresas que son dueños del software sí pero no son dueños de los procesos ¿de acuerdo? no son dueños de los procesos lo tercerizan ponen a disposición su SAP ¿no? y hacen los pedidos de subcontratación ¿de acuerdo? igual para que lo tenga en cuenta ¿sí? ok entonces voy a hacer una diapositiva más y acá vamos a ver un proceso rapidito un proceso de compra ¿de acuerdo? ya está voy a hacer un proceso de compra para que lo puedan ver ¿sí? un proceso de solpe primero lo que voy a hacer es una solpe o sea una solicitud de pedido de un material que tengo luego voy a hacer una orden de compra pasándome la solpe ¿de acuerdo? luego voy a hacer una entrada de mercadería para poder guardarlo en algún almacén ¿sí? ¿de acuerdo? y finalmente voy a hacer un registro de factura ¿no? obviamente si ustedes son el proveedor y ya me han entregado la mercadería ustedes me han decía Daniel ¿y cómo haces para pagarme? bueno tú me traerás tu factura yo lo registro y finalmente conforme hayamos pactado tesorería te compensará de acá o en ese momento o el siguiente mes ¿de acuerdo? eso se llama factura logística eso no creo que me muere más de 20 minutos así que lo voy a hacer con ustedes para que se pueda hacer en cuatro pasos ¿ya? esto es digamos lo que debe manejar cualquier persona que quiera ver el módulo de Meme posteriormente hay otros hay otras operaciones que ver ¿no? pero ya no son netamente el área de gestión de compras ¿de acuerdo? ya está para poder hacer eso voy a entrar a otro servidor este que tengo acá estos son de Topi los últimos tres y los primeros tres son servidores que yo utilizo para dar charlas talercitos ¿de acuerdo? estaba configurando este así que les voy a mostrar de qué se trata ok muy bien este es el sistema como tal ¿de acuerdo? así se ve en pantalla ¿verdad? este es el software SAP ¿de acuerdo? es un RP todos básicamente se ven igual ¿sí? la única diferencia cuando tengan HANA es que aquí donde dice favoritos van a tener una carpetita más que va a decir SAP Fiori Launchpad y lo va a llevar a su vez a la nube o si ustedes desean desde su celular bueno todavía no es muy amigable pero desde su iPad seguramente o un celular muy 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 moderno van a poder navegar a través del Fiori ¿de acuerdo? como yo les había comentado al principio el SAP se divide aquí por módulos ¿no? hay tres grandes módulos aquí en SAP el primero es el de la logística donde están todos aquellos este ah claro yo creo el activo fijo por el módulo de finanzas lo creo ¿de acuerdo? y hago la Solpet igual por el módulo de M&M lo creo por este por el módulo financiero ¿no? por esta transacción que se llama AS01 creo mi código de activo fijo le infiero un plan de un plan de valoración es decir cómo se va a depreciar la máquina ¿no? a cinco años diez años qué sé yo ¿sí? y con ese código yo voy a la Solpet y genero mi orden primero genero mi solicitud de compra pero por activo fijo ¿no? y hago la compra ya no lo guardaré en ningún almacén pero este si lo traeré a mi centro ¿no? a mi planta y una vez que yo le doy de alta ¿no? una vez que yo le doy de alta que registro el ingreso de esta maquinaria se empezará a depreciar ¿no? pues un ejemplo en general ¿no? bueno voy a hacer el ejemplo para la compra de un material ¿de acuerdo? de un material tipo mercadería ¿sí? igual en el módulo de M&M yo también hago un ejemplito con una maquinaria por ejemplo lo creo por finanzas lo deprecio lo compro y empieza a correr su vida útil ¿ya? para que lo tengan en cuenta y justamente eso es lo chévere de SAP ¿no? permite integrar un módulo con otro ¿no? ¿sí? no es este no es rígido ¿no? ya ok entonces este yo tenía acá un este un material generalmente yo creo mi propia sociedad yo creo mi propia empresa ficticia pero esto es como este es un servidor nuevo que estoy manejando ¿no? y todavía lo estoy en plena configuración solamente por esta vez voy a utilizar la sociedad 1000 que es una sociedad preconfigurada preestablecida alemana ¿de acuerdo? posteriormente a ello si tú quieres crear tu propia empresa dentro de SAP también lo puedes hacer ¿no? crear una empresa ficticia con tu propio plan de cuentas con tus propios materiales y tú mismo manejas tu propia empresa ¿no? en este caso voy a utilizar la sociedad 1000 que es una empresa por defecto una empresa estándar alemana que viene ya aquí este preconfigurada en el en este caso en el en el servidor que estamos usando que es un SAT IDES o un SAT educacional ¿ya? para que lo tengan en cuenta entonces yo les había comentado estos pequeños pasos que íbamos a hacer y cada acción que uno quiera hacer en en SAP en SAP ERP tiene un código transaccional ¿sí? que a veces tiene cuatro dígitos o a veces tiene cinco ¿no? lo he llamado transacciones en JOIN ¿verdad? ok les pongo aquí repito para que lo tengan en cuenta la solpet se llama ME51N ¿sí? todas las transacciones de MM empiezan con M todas las transacciones de RFI empiezan con F la orden de compra es ME21N la entrega de mercadería se llama MIGO y la factura logística se llama MIRO ahora entre que yo realizo la solpet genero la orden de compra van a haber liberaciones ¿no? ¿por qué? porque yo estoy intentando comprar algo y eso que estoy intentando comprar pues tiene un costo ¿no? entonces por ahí se liberará por la cantidad de dinero que yo esté gastando ¿de acuerdo? igual conforme vayan viendo el proceso se van a dar un poquito de cuenta ¿por qué? ¿de acuerdo? yo ya tengo un material tengo un proveedor que voy a utilizar entonces empiezo con la primera transacción que es ME51N yo puedo llegar de dos maneras o aquí en la barra de comandos ustedes digitan ME51N ¿no? y los lleva a la transacción es decir a la operación a la acción de poder solicitar que se nos compre algo o la otra forma es que es lo que yo prefiero hacer es ir aquí por este aquí por acá está ME51N que es el que yo prefiero hacer ¿no? que es el que yo prefiero ejecutar ¿de acuerdo? es por la parte extendida por el árbol como le quieran llamar ¿de acuerdo? aquí me dice que yo quiero solicitar algo quiero que se me compre ¿no? al área al área que lo solicite yo ya aquí tengo un material tengo aquí un material un segundo este material de acá ¿no? este material simplemente lo digito le doy enter tengo que decir ¿para qué centro? para qué planta voy a provisionar este material de aquí el centro por defecto en estos servidores se conocen como ME ¿de acuerdo? ahí está ¿sí? y aparte voy a decir qué cantidad ¿no? qué cantidad voy a comprar ¿no? de estos faros de repente voy a comprar 10 unidades ¿listo? eso es todo ¿de acuerdo? bueno acá en la vieja en la vieja en la vieja le pondrá un pequeño un pequeño texto ¿no? diciendo que es lo que están comprando ¿sí? si ustedes graban y luego modifican pueden añadir en los anexos de repente un pequeño este un pequeño análisis que ustedes hayan hecho para que se les compre esto de repente juntan las cotizaciones de dos o tres proveedores distintos ¿verdad? ¿me acuerdo? ya está otro concepto más que aquí pueden agregar es de repente el concepto de solicitante es decir el área que lo solicita ¿no? y si por ahí está una empresa que maneja la parte productiva netamente en SAP también se maneja el número de necesidad ¿no? para ver qué tipo de orden de producción se va a manejar por ejemplo Topic maneja ese tipo de cosas ¿de acuerdo? pero así básicamente como está yo quiero comprar de repente compra compra de Faro ¿no? compra de Faro genera aquí verifican que no haya ningún tipo de error de fondo ¿no? ven aquí qué estrategia de liberación se está generando ¿verdad? y básicamente con eso yo estoy generando mi solicitud de orden de compra lo grabo y ya está y le sale este numerito y como ustedes habrán hecho su solicitud de orden de compra poniéndolo digamos en contexto ¿qué significa esta solicitud de pedido? independientemente del área que sea estoy solicitando que se abastezca de esto ¿no? para un área para un área para un área específico ¿sí? yo solicito y los encargados los encargados los responsables de esa área de esa adferencia pues tendrán que dar su visto bueno para esta solicitud que estoy comprando ¿no? independientemente que sea del área de compras puede ser el área de producción el área financiera cualquier tipo de área puede generar una solpeta es por eso que si es que vayan o no al módulo de MEME la generación de solpeta es algo que se debe manejar ¿no? ¿bien? ok luego que yo he hecho esto yo puedo liberar es decir va a venir de repente el gerente no sé el gerente el gerente del área de calidad ¿no? que están pidiendo algo que se le compre para el área de calidad viene y libera puede liberar de manera individual o puede liberar de manera colectiva ¿no? en este caso como es un solo documento que hemos generado lo voy a hacer de manera individual vengo por aquí por el arbolito la transacción se llama ME54 que no la he puesto acá ¿no? ¿no? aquí la pueden ver lo que hace es viene revisa la solicitud ¿no? que todo esté conforme que efectivamente hay cotizaciones este está bien la cantidad ¿sí? nótese que aquí no hay precio todavía hay empresas que sí para la suerte le van a colocar un precio dependiendo de cómo pero a nivel estándar no tendría por qué adquirir precio ¿por qué? porque al yo estar solicitando hacer una solpet ¿no? yo no sé a quién le van a comprar yo estoy simplemente poniendo a disposición mi necesidad de compra estoy colocando cotizaciones de varios proveedores y será el área pertinente en este caso el área de compras quien decida a quién comprarla ¿verdad? yo no tengo por qué inferir en ello simplemente presento mi necesidad de digamos de este material de esta máquina por ejemplo en el caso de la pregunta anterior si yo crease estuviese comprando aquí una máquina le pondría aquí activo fijo ¿no? ¿cierto? aquí ya no hay código material sino hay código de activo fijo ¿verdad? un poco para para preguntar acá lo que me lo que me comentaba más ¿no? ¿sí? todos los posibles digamos necesidades que tenga una empresa ya lo tiene contemplado aquí entonces viene aquí el gerente está todo efectivo finalmente libera libera bueno aquí dice jefe de compras simplemente como algo circunstancial pero acá puede ser jefe de jefe financiero aquí puede ser jefe de calidad gerente gerente de planeamiento ¿sí? ¿de acuerdo? ¿se entiende? repito no solamente es para comprar materiales como está el código acá puedo comprar maquinarias puedo gastar en servicios también puedo yo estar solicitando que se gaste en un servicio ¿sí? un servicio de mantenimiento un servicio de capacitación ¿de acuerdo? lo que hago es simplemente libero doy el jefe como tal el encargado de esta área da su aprobación y lograba listo y con esto este mismo número el 143 230 lo que va a hacer es lo estoy digamos poniendo a disposición del área de compras para que ellos a su vez ellos a su vez este vean cuál es el mejor proveedor el mejor el mejor postor ¿no? entonces mi Solpet se va a convertir mi solicitud de pedido yo estoy solicitando nada más mi solicitud de pedido se va a convertir finalmente en un pedido y como yo voy a ya generar un pedido voy a tener que imputar un proveedor ¿verdad? ya no es el ME51N sino es el ME21N que ven ahí ¿verdad? 21N ya está regreso acá ¿cierto? ok esta es la transacción con esto yo puedo hacer la acción de hacer un pedido de generar una orden de compra ¿sí? y para ello como yo ya he generado un pedido previo ¿no? yo ya he generado un pedido previo lo que hago simplemente es traerlo exportarlo si quieren importarlo a lo mejor importa y lo genera entonces despliego este pequeño botoncito bueno quizás acá lo voy a hacer un poquito despliego este botón voy aquí donde dice variantes de selección y yo voy a poder ver los distintos documentos es decir todas las acciones que yo haya podido generar para generar un este una preorden ¿no? es decir la necesidad de yo poder comprar y aquí están tres de las cinco formas como una empresa se aprovisiona ¿no? aquí está Solpets que lo ven acá que lo ven acá está Solpet petición de oferta contratos marco estos tres los tres primeros están aquí aquí está Solpet tengo petición de oferta y contratos marco son estos dos pedidos abiertos y planes y planes de entrega ¿sí? consignación y subcontratación se tratan un poquito diferente ¿de acuerdo? yo voy aquí a Solpet es decir quiero ver quiero acá está el último número que yo genere aquí está ¿sí? lo que hago simplemente es traigo extraigo importo esta Solpet para yo poder ejecutar finalmente mi orden de compra ¿no? ahora aquí digamos para que lo tengan en cuenta cada vez que ustedes dentro de una transacción dentro de una pantalla dentro de una operación vean aquí el icono de un reloj es porque está enfrente a un reporte y hay que ejecutarlo no se graba si no se ejecuta sale un numerito que es la Solpet que es el que yo generé hace un momento ¿cierto? lo que hago es lo arrastro acá al carrito de compras pero básicamente yo prefiero aquí darle donde dice tomar y todos los valores que ya se han precargado en la Solpet en la solicitud lo extraigo o los traigo aquí a mi orden de compra aquí estamos o estamos fungiendo la acción de otra área que es justamente los gestores de compras analistas de compras etc, etc donde ya esta Solpet se va a conformar o se va a transformar en una orden de compra que yo le voy a girar a un proveedor establecido y aquí están los conceptos que veníamos hablando en su momento organización de compras grupo de compras sociedad ¿cierto? ¿sí? la organización de compras también es la misma ¿no? no se olviden que la sociedad es la empresa ¿sí? la empresa como tal ¿para qué empresa yo voy a comprar? la organización de compras es toda la estructura toda la maquinaria que una empresa despliega para poder generar o gestionar sus compras y finalmente el grupo de compras es básicamente qué cosa voy a comprar y las personas los gestores que van a realizar las compras pertenecen a un grupo de compras ¿sí? yo veo ahí lo que hago es le imputo un proveedor ya tengo este proveedor ya cargadito con este código que es ese supply center ¿de acuerdo? y a este proveedor yo le voy a comprar 10 faros ¿a cuánto? a 10 euros cada uno ¿sí? por eso les comentaba este es un es un servidor nuevo lo que yo hago es no sé cómo ¿no? unos talleres créditos genero yo mi propia sociedad yo mi propia empresa ficticia de tal manera que todo se pueda manejar como usted lo vaya a encontrar en una empresa peruana ¿no? en soles con las cuentas de acuerdo al plan general que se maneja aquí con los impuestos que se maneja aquí pero igual para que ustedes puedan ver el proceso de que se trata ¿sí? eso es todo el proveedor ya viene cargado con su condición de pago con su 5 3 la moneda etc etc ¿de acuerdo? ya está ¿qué me doy aquí? ya en la orden de compra lo que hago es verificar ya tiene todos los datos cargados veo que aquí hay una nueva estrategia de liberación ¿sí? ¿sí? hay una nueva estrategia de liberación pero aquí ya es diferente ¿sí? todas las solicitudes de compra todas convergen todas al final van a aterrizar en el área de compras y el área de compras a su vez como ya está ejecutando la orden de compra lo que aquí se va a hacer es desembolsar es decir autorizar el que se vaya desembolsando cierta cantidad de dinero ¿de acuerdo? y va por niveles ¿sí? aquí hay dos en tope hay hasta cuatro ¿no? y liberan de acuerdo a un tope ¿no? el jefe liberará de repente hasta mil dólares el gerente de tal cosa hasta diez mil dólares es el gerente general hasta treinta mil dólares y por ahí el dueño o el director ¿no? que también se le llama así liberará ya de treinta mil dólares en adelante ¿de acuerdo? y cada uno le da su visto bueno ¿no? entonces aquí yo necesito la autorización de dos personas del jefe de compras y del gerente de finanzas ¿no? para poder liberar la compra de estos diez faritos lo que hago es le doy grabar me genera este número este número de pedido el cuarenta y cinco y tal ¿verdad? y así como he tenido yo en la Solpet en el pedido lo que yo voy a hacer es también voy a liberar ¿no? también libero también voy a liberar la orden de compra ¿sí? recuerden que ya la orden de compra es ya cuando estoy yo autorizando que se le pague esa cantidad al proveedor ¿sí? entonces aquí vendrá el gerente pertinente ¿no? que libera para todas las áreas ¿no? para todas y yo podré liberar de manera individual o de manera colectiva en este caso voy a liberar de manera individual ¿sí? vengo yo funjo del jefe de compra lo libero ¿no? y aquí mismo vengo funjo del gerente de finanzas y libero ¿de acuerdo? lo voy a dar copiar lo grabo y ya está está liberado es decir cuando yo he hecho estas dos acciones miren qué pasa cuando yo libero estas dos opciones generalmente las empresas suelen tener el desarrollo de que la orden de compra es decir si yo voy aquí esta de acá bueno acá está un poquito rústico ¿no? pero las empresas tienen ahí todo su su hoja membreta y demás esta orden de compra se envía de manera automática al proveedor ¿no? su orden de compra su pdf listo y autorizado ¿no? autorizado ya por el gerente por quien haya este hecho la liberación ¿sí? de tal manera que los gestores de compra se comuniquen lo menos posible con el proveedor porque ya tienen todo pues en la orden de compra tienen la condición de pago tienen la cantidad tienen la fecha de entrega o las fechas de entrega de acuerdo de repente a entregas parciales ¿no? y eso es todo lo que hay que hacer ¿no? no hay más ¿no? de tal manera que se hace un poquito más ágil el tema de la generación de ordenes de compra ¿sí? ok he pedido estos faros ha pasado el tiempo ha pasado de repente una semana dos semanas el proveedor lo que hace es me despacha y me lo trae a la puerta ¿no? me lo trae a Daniel acá está tu pedido revísalo chequéalo y guárdalo en algún almacén ¿verdad? para poder hacer eso es decir ya estoy fungiendo de otra área que es el área de repente de almacenamiento de gestión de stocks ¿sí? lo que hago es ahora voy a fungir de almacenero ¿no? o de alguna persona que gestione ahí los almacenes y lo que voy a hacer es hacer la transacción Migo ¿no? que es esta que está acá ¿no? la tercera ¿sí? entrada de mercancía ¿de acuerdo? voy aquí a la transacción Migo ¿sí? para ser un poquito más ágil yo puedo buscar dentro de todos los pedidos pero si yo quiero ir directamente aquí a la entrada de una mercancía pego el pedido el que generé en la transacción anterior y simplemente lo reflejo ¿cuántos faros voy a a recibir por parte del proveedor? 10 faros lo reviso lo checo sé que todo está bien está de acuerdo a lo que yo he pedido no tiene ningún tipo de error ¿no? le doy el ok digo que los 10 están bien y lo que hago es lo guardo en un almacén correspondiente ahí donde dice almacén lo guardo ahora obviamente en una empresa hay muchos almacenes ¿no? donde hay la persona encargada de la gestión de stocks sabrá ¿no? como cuál organizador de dónde dónde va cada material que va recibiendo ¿de acuerdo? aquí en nota de entrega pueden poner dos cositas o pueden poner la factura que te trae el proveedor o también pueden poner la guía o de repente un código interno que la empresa maneje ¿no? aquí en nota de entrega ¿sí? para que ustedes lo tengan en cuenta aquí ya se maneja un poquito el tema de las documentaciones para que haya una trazabilidad ¿no? cuando creo que estoy ingresando ¿sí? para que lo tengan en cuenta aquí en nota de entrega lo que hago es simplemente verifico y listo lo guardé ya está ¿cierto? ya está ¿de acuerdo? ya lo guardé muy bien una vez que ya lo he guardado ya existe ya existe ya va el acumulado de mis existencias ¿verdad? de mis inventarios muy bien y aquí digamos ya lo he guardado he generado yo mi pre-haciendo que es una cuenta 20 con la cuenta 6-1 que va a ser una variación es decir este material lo va a volver líquido lo va a volver en dinero financieramente me refiero para yo poder compensarle al proveedor y finalmente lo que hace obviamente el proveedor me va a decir ya Daniel ya te entregue la mercadería págame ¿no? en el activo fijo yo entrego la mercadería y como yo les comenté en la nota de entrego yo puedo poner ahí este la guía de remisión el código DUA lo que tú desees poner ¿no? cuando yo creo en mi activo fijo por el módulo financiero ya me genera un código que es el que yo que reemplaza al código de material ¿no? ¿sí? ahora si te refieres al código de barras como código EAN código de barritas ¿no? en este caso no correspondería en este caso no ¿por qué? porque este el activo fijo no va a estar guardado no va a estar en una ubicación va a estar dentro de la planta ¿cierto? y el código de barras o bueno el que me comentas se maneja por un módulo que se llama BWM que es cuando yo si así lo deseo gestiono por ubicación es decir este material va a ir en tal ubicación en tal ubicación y si por ahí la empresa ha implementado esto de aquí podrá hacer su gestión de stocks por el pistoleo ¿no? por el por el disparo a los códigos EAN o el código de barras si es que a eso te refieres pero para en el caso de un activo fijo yo no lo tendría que guardar en ningún almacén basta con que lo reseccione para mi centro para mi planta ¿no? porque la maquinaria no va a estar guardada va a estar en algún lugar de mi centro logístico ¿no? y ahí va va a operar ¿no? ¿se entiende? y es aquí cuando yo ingreso hago el mío que internamente en ese momento el activo el activo fijo se le da de alta y empieza a depreciarse si aún así si aún así yo necesitara un tiempo adicional para poder ponerlo en su lugar adecuado de repente tiene una diferencia de voltaje lo voy a llevar a un lugar que no aparte voy a necesitar un tiempo adicional para poder ambientar donde se va a operar esta máquina yo puedo para que no se deprecie en vano lo que yo hago es bloqueo mi activo fijo hasta que esté operando y recién empieza a depreciarse ¿no? si es que por ahí va tu consulta pero en este caso no habría necesidad de 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 generar digamos códigos ¿no? lo voy a lo voy a guardar simplemente en mi centro ¿no? así es digamos como recepcionan las mercaderías este los los este todo lo que los los proveedores me vayan trayendo y finalmente ya cuando me trae la mercadería bueno lo que el proveedor finalmente quiere es que se le pague ¿no? que se le compense por por esta mercadería que está entregando entonces esa factura física que trae el proveedor ¿de acuerdo? esa factura física que trae el proveedor eh se tiene que registrar ¿sí? y eso está acá que es digamos el último pasito para para este pequeño proceso ¿no? factura logística aquí ¿sí? factura logística lo que hago es acá aquí la transacción miro entro aquí a la miro ¿no? le pongo una fecha por esta fecha de hoy también 8 del 5 del 2020 la factura del proveedor iré aquí en la parte de referencia ¿de acuerdo? ustedes han de saber que todas las facturas empiezan con 0.1 las boletas con 0.3 notas de crédito con 0.8 notas de débito 0.8 y esencialmente cada documento que se vaya ingresando ¿no? supone que sea este ¿sí? acá acá calculo el impuesto ¿no? ¿de qué pedido? de este pedido que había hace un rato ¿no? de 10 faritos ahí están los 10 a 10 euros cada uno 100 euros ¿de acuerdo? ya está acá por ejemplo le pongo el comp select ¿no? ¿sí? ahora algo más aquí me sale en negativo porque le estoy añadiendo un concepto más que es el impuesto ¿no? que en este caso para esta empresa ficticia Alemania es del 16% muy bien como yo le estoy agregando un este un monto adicional el debe y el haber se descompensan ya no está balanceado ¿cierto? es decir esa cuenta que me está generando la compra de este material yo lo tengo que compensar dándole al proveedor no solamente lo que vale es un material sino también yo le entrego el concepto de impuesto ¿cierto? entonces yo al entregarle todo yo al entregarle en este caso el haber para el proveedor yo tengo que compensar es decir tomar estos 116 y ya con el IGB añadido y simplemente compensar aquí no la factura ahí va ahí por la cual es mi a la cual 25 va 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 a la cual 26 o lo que no está mal el precio es mi lo primero es mi tengo que 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 se ahí ahora sí ya había tomado un pedido un pedido distinto entonces una vez que yo ya he registrado la factura con este registro una vez que yo lo grabo con este registro hay un pedido hay un pedido pendiente yo tengo esta factura que ya he registrado entonces ya hay un pago pendiente para el proveedor si ustedes me dan un ratito les digo cuánto es yo tengo este proveedor este que está acá entonces yo he registrado una factura hace un ratito y ahorita con ustedes entonces si yo quisiera ver algo más yo podría yo podría ver aquí en en datos maestros aquí podría haber ese registro que he hecho por 100 euros por 116 euros para este proveedor de todas las partidas abiertas las partidas abiertas nomás ahí está voy a poner acá una tita para que y ahora sí yo por ejemplo si quiero ver las del día de hoy las del 8 de mayo aquí 8 de mayo ahí está hecho 2 ahora y ahora ¿de acuerdo? por 116 euros y entonces posteriormente se le pagará ¿no? y con eso habrá terminado este pequeño proceso de compra ¿sí? y así sucesivamente ¿no? para comprar no solamente materiales sino servicios activos fijos ¿no? para poder hacer licitaciones consignación ese tipo de cosas si es que por ahí ustedes consideran que este módulo se adecua a su perfil profesional lo pueden utilizar con mucha tranquilidad cualquier consulta que tengan pueden mandar un mensajito seguramente Oscar le dará mis datos ¿ya? bueno así bastante pequeñito de todo si bien de ser lo más conciso no no lo más rápido quizás por ahí así un poquito más rápido de lo normal pero al menos quería mostrarles así de manera rápida al menos cómo es el proceso de aprovisionamiento ¿sí? estándar que es lo que todas las empresas utilizan que es la SolPits ¿de acuerdo? voy a tratar de hacer un resumen de estos dos PDF se los paso a Oscar para que a su vez les pueda entregar a ustedes ¿de acuerdo? y tengan por ahí una idea adicional de este SAP RP el SAP RP es un software bastante potente bastante versátil se utiliza en todas las industrias todas las industrias que tienen el SAP no es que lo tengan ahora ya no lo puedan tener después es digamos una vez que adquieres este software ya es a largo plazo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ah eh bueno aquí con Oscar con el centro de innovación aquí de Miraflores me puse a disposición este pequeño taller no sé si de repente lo harán por aquí si es así bueno seguramente les dará las la información del caso generalmente yo hago talleres de 42 horas tanto en SATMM como gestión de almacenes que se llama BWM o también taller de 42 o 40 horas en FICE o entonces quizás por ahí y aparte de ello van a bueno los talleres que yo doy les doy acceso al servidor por 3-4 meses ¿no? para que puedan platicar y bueno según vayamos viendo con los con lo que vamos seguimos avanzando los materiales o por ahí algún video y tal me van preguntando no solamente en las horas de clase sino durante el día mientras van practicando seguramente Oscar les dará un poquito más de información con respecto a ello ¿no? entonces por mi parte ha sido un gusto ¿de acuerdo? mi nombre es Daniel Daniel Illisco cualquier duda ahí me me escribe un gusto espero que les haya gustado hasta la ley te cuídense mucho gracias 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 acá con Oscar profesor seguramente les podrá dar los detalles de ello si en caso mi nombre es Daniel si Daniel Illisco si me quieran contactar ¿de acuerdo? un gusto 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 por favor un gusto un gusto espero los de Gracias. 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 Gracias.